En los próximos cuatro años me gustaría que me concedieran una beca. Que los sueldos dieran para vivir. Poder volver. Me gustaría que mi empresa fuera adelante. No hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer. Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto. Que mis hijos tuvieran la mejor educación y en el ámbito de la enseñanza pública. No depender del banco de alimentos. Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto. No ser una carga nunca para mis hijos. Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría. Gracias.